La Pucaracha La Pucaracha de Nunca que me dalla • Que no tiene p incidental La Pucaracha de Nacer • Viva la red le dicen •lines •灾amos los La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar porque no tiene, porque le va a dar dinero para gastar. La cucaracha ya no quiere caminar porque no tiene, porque le va a dar dinero para gastar. Todas las muchachas tienen en los ojos dos estrellas, en las militanitas, en los ojos dos estrellas, en las militanitas, en los ojos dos estrellas. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. ¡Olé!